Hola, ¿qué tal amigos? Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de Pambolero, mi nombre es Juan Romero y aquí estamos listos ya para hablar de lo más relevante del fútbol femenil en nuestro país. Hay mucho que comentar, los traspasos que se han estado efectuando en los recientes días en la Liga MX Femenil, así como de la actividad de la selección mexicana de esto y más, estaremos hablando a lo largo de este espacio y por lo cual hemos invitado como ya es una costumbre en este programa, a grandes amigas, a grandes expertas para que nos compartan su opinión respecto a los temas más relevantes. Y saludo primero con muchísimo gusto a Sofía Moreno. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto como siempre Juan, Fer, Lili, muchísimo gusto poder compartir la mesa contigo. Pues muy emocionada, como dices, varios rumores en cuanto a la Liga MX Femenil. Suenan muchos nombres, varios movimientos muy interesantes, también muchas bajas como el torneo pasado. Lamentablemente ha habido muchas bajas que esperemos que las jugadoras, pues todas encuentren algún equipo. Pues también muy emocionada por el partido que se vivió ante Japón, pero pues ya platicaremos de eso en este programa. Claro que sí, y saludo también con muchísimo gusto a Liliana Sánchez. Lili, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan, como siempre, es un gusto, Sofía, Fer. Bueno, pues, la verdad, mucho que platicar en esta estufa de cara a lo que va a ser la próxima temporada de la Liga MX Femenil en México. Pues, llama la atención, ¿no? En las direcciones técnicas que muchos harán su debut en algunos equipos de esta liga. Tal es el caso de Eva Espejo, que tomará las riendas de Rayadas del Monterrey, luego su paso con las usas del Pachuca, y también otros técnicos que también estarán tratando de sumar su esfuerzo. Y luego, cabe destacar lo de Karina Báez, ¿no? Que ya se hablaba de que podría dirigir a Pumas de la universidad. Ella es cien por ciento hecha en CEU, ya estaremos platicando de esto y más, así que los diferentes movimientos, no sé qué les, ya estaremos platicando a largo y tendido, qué les han parecido, quiénes serán las sorpresas en los diferentes conjuntos, y quiénes simple y sencillamente pasarán de noche como algunas otras, ¿no? Mucho que comentar, como bien lo dices, Lili, pero antes, saludo con muchísimo gusto también a Fernando Rodríguez Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan, por supuesto, saludar a Sofi y Lili, saben que pues es un gusto estar aquí con ustedes, poderles aprender, y ya lo mencionaban, ¿no? Rumores, otros no tan rumores, realidades que ya están, hablaremos largo y tendido de estos temas, porque creo que también pues habrá que poner algunos puntos sobre la mesa. Totalmente de acuerdo, y bueno, pues vamos a comenzar, porque precisamente, bien lo comentaron, ¿no? Más allá de que el torneo del Guardianes 2021 ya finalizó, han seguido surgiendo la información en los más recientes días, y pues hablemos de los traspasos, precisamente, que se han estado suscitando en la Liga MX Femenil, y hay mucho movimiento, Sofi, este, bien ya lo adelantaba Lili, tanto de jugadoras como de entrenadoras también, unos de los que más llaman la atención, son la llegada de Eva Espeja, Eva Espejo, perdón, a Rayadas de Monterrey, también la llegada de Karina Baez a Pumas, pero uno que causó revuelo, y que bueno, todavía ni siquiera estaba 24 horas en el país, y ya se le cuestionaba, era Craig Carrington, el estratega de las Águilas de la América, un hombre que pues tiene un pasado un tanto turbulento, polémico, y que pues llega a Cuapa, y obviamente los cuestionamientos no se hicieron esperar, me gustaría preguntarte, Sofi, ¿qué opinas de la llegada de este estratega al fútbol mexicano? Híjole, Juan, luego, luego, con la polémica, pero pues, la verdad, acá no nos andamos con medias tintas, y hay que señalarlo como lo que es, ¿no? Craig Carrington tuvo acusaciones de acoso sexual, de racismo, de sexismo, en Estados Unidos, donde dirigió, y creo que esas son palabras mayores. Ya no estamos hablando de su desempeño como director técnico, que de hecho fueron muy pocos partidos en Royals, que estuvo por allá, pero ya estamos hablando de una cuestión, pues, legal, una cuestión que va mucho más allá del fútbol, que pues podría afectar, y seguramente por eso es tan cuestionado, ¿no? Y desde mi punto de vista también, también no deberíamos de dejar que este tipo de personas, estas personalidades, por ser extranjeros, pues, se refugien acá en la Liga MX. Al final, el mensaje que está dando la América es, no importa si tú tienes un pasado turbio, no importa si eres acosador, no importa si eres racista, no importa si eres sexista, acá en nuestro club te abrimos las puertas, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que sea un nombre, no un hombre, sino un nombre extranjero, a veces llama mucho la atención, ¿no? Y le salió con Solari en la rama varonil, pero acá son cuestiones mucho más serias que tienen que ver más allá del fútbol, pues, con algo que puede afectar muchísimo la Liga, y creo que está bien, ¿no? Que levantemos la voz, que digamos lo que sucedió, y que no fueron una ni dos acusaciones, sino que rompió a todo un equipo en Estados Unidos. Entonces, creo que no podemos dejar de señalar lo grave que es ese asunto. Claro. Ahora, Liliana Sánchez, voy contigo. En tu opinión, ¿qué esperar de este hombre que, pues, ya viene al fútbol mexicano, y que pareciera, pareciera que a lo mejor la gente que está en América no, no, este, no investigó el pasado de Harrington, o lo hicieron menos, pensaron que a lo mejor la gente no se iba a dar cuenta, no lo sé, pero, ¿por qué apostar por este hombre? Pues, mira, tienes que apostar, América no puede apostar más que el título. O sea, ya se le exigió a Leonardo Cuellar un título, lo dio, no iba tan mal en el campeonato anterior, se le cuestionó mucho, a tal grado que decidió desligarse del equipo, así que América no está más que para el título y para superar lo que ha hecho en torneos anteriores. Se le tiene que exigir de la misma manera, o mucho más de la que se le exigió al anterior entrenador, porque se le está dando carta abierta para que él elija a sus jugadoras. También hay que reconocer que si traes a un técnico externo, pues va a ser poco probable que conozca el medio, que esté empapado de algunas características de algunas jugadoras de la Liga MX Femenina en general. Conocerá a seleccionadas nacionales por lo que hace México en los diferentes justas o por los partidos amistosos que tendrá, pero bueno, creo que también es un punto que tuvo que haber analizado la directora deportiva de las Islas de la América en traer a alguien que no conozca el medio y que simple y sencillamente, bueno, pues, no dé resultados. La obligación, creo yo, que tiene que ser el título, tiene que jugar bien, como muchos seguidores que criticaron a Leo, que no jugaba bien, que no les gustaba, al final ganaban. Entonces, yo considero que se le está dando la oportunidad de armar el equipo, así como de exigirle los mismos resultados que sería el título de esta Liga MX Femenina. Sabemos que muchos equipos están armando al 100%, ahora con la incorporación de dos jugadoras extranjeras, pues América tiene la solvencia económica para ser válida. Habrá que esperar si el técnico trae alguna de sus jugadoras que en antaño, pues, pueden ser de su confianza o que pueden venir a apongalar a este equipo de las Islas de la América. Insisto, hay que darle el beneficio de las dudas, algunos logros importantes que ha tenido el entrenador, pero simple y sencillamente, bueno, pues, sabemos que fuera de las canchas, pues no ha tenido, pues, una integridad como muchos quisiéramos, ¿no? Porque te vas al opuesto de Leonardo Cuellar, siempre sabemos que ha sido un tipo muy respetuoso, que nunca ha hablado mal de algunas jugadoras, al margen de que le hayan dado motivo, nunca se ha expresado mal, siempre se ha mantenido la línea al opuesto, ¿no? Que es la controversia que llega con este director técnico. Claro. Ahora, Fernando Rodríguez, te pregunto, ¿la llegada de Craig Harrington a las Águilas de la América es positiva, es negativa? ¿Cómo lo ves? Pues, hasta el momento es de incertidumbre, ¿no? Porque tampoco ha, pues, hemos visto a América jugar, tampoco ha trabajado, por ahí ya se confirmaron unos partidos, luego también tiene, pues, esta situación extracancha, pero a mí lo que me comentan y lo que me dicen es que, pues, al final de cuentas, los primeros encercamientos han sido positivos entre las jugadoras y el cuerpo técnico, que al final de cuentas promete el proyecto que se trae, ¿no? Que esta nueva manera de trabajar, traer nuevos hábitos, que verdaderamente, pues, sí puede ilusionar, ¿no? De América que están muy conscientes de que terminaron mal la temporada, que esa es la realidad, y ver, pues, esta incertidumbre de este nuevo estratega, que al final, pues, también, pues, es arriesgado, pero si al final acaba consiguiendo un título, que no sé y dudo que lo consigue en el primer semestre, pues, se, se, pues, al final se, se va, se va a hablar de eso y no se va a hablar de otras cosas, al final de cuentas creo que de esta manera o de cierta manera, pues, se tiene que ver, se tiene que probar, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas dudo que América se, se dispare en el pie tan rápido y tan pronto y de esta manera, entonces, dudo que de verdad lo haga el club, no, no, no es una característica reciente, al menos, entonces, pues, todavía habrá que esperar. Oye, Fer, pero, ¿por qué apostar por un hombre como Harrington y no, quizás por alguien como Villaceballos, que ya conoce el medio, que ya fue campeón de Liga MX Femenil y, no sé, traer un hombre con esos antecedentes que, pues, ya, ya levantó polémica al por mayor? Sí, yo sé que ya levantó polémica y yo sé que ya se le, prácticamente, se le crucificó como a Cristo Redentor, que también es la realidad y ni siquiera había puesto un pie en el país, pero es América, Juan, y sabemos cómo trabaja América, sabemos cómo funciona América, que muchas veces no apuesta por lo local, no le gusta, no es de, no es de su atractivo, no le gusta el perfil también, esa es otra de las realidades, ¿por qué? Pues, porque cuando América, cuando se crea y arranca la Liga MX Femenil, pues, América tiene de director técnico a Leonardo Cuellar, ¿no? O sea, nada más ni nada menos con el cartel que traía y ahora, pues, apuestan por el nombre de Craig Harrington, apuestan por el proyecto, les gustó el proyecto que les presentó y vuelvo a lo mismo, dudo que América se dispare en el pie tan rápido, tan pronto, ¿no? Ya veremos, cuando inicie el campeonato, ya veremos en las jornadas cómo viene América, todavía falta que lleguen jugadoras al club, también esa es la realidad, tal vez alguna y otra salida que se pudiera dar, pero, pues, eso es lo que tenemos a 15 de junio del 2021, eso es lo que hay en Coapa y, pues, eso es lo que, pues, habrá que ver cómo empiezan a trabajar en duelos amistosos y cómo se empieza a conformar el club. Bien, oye, Sofi, ya para redondear el tema del Club América, independientemente ya del cuerpo técnico, se está armando un buen equipo en Coapa, ¿no? Me da la impresión de que están llegando jugadoras interesantes, una de ellas, Natalia Mauleón, que era la referente del Club de las Diablas del Toluca, entre otras que de a poco están surgiendo nombres en estos últimos días, en estas últimas horas. Más allá, vuelvo, repito, de la cuestión técnica, creo que el equipo se está conjuntando de buena forma, ¿no? Sí, correcto, Juan, me parece que bajita la mano, pues, es el plantel que mejor se ha reforzado durante este verano, ¿no? Se rumora por ahí, todavía no es oficial, pero que llegará Karen Luna, procedente de Tigres, es una defensa muy buena, digo, no lo podemos cerrar todavía, pero sí, me parece que es el plantel que mejor se ha reforzado en esta ventana de fichajes, con nombres como Natalia Mauleón, también esta jugadora que estaba en Europa y que llega, la hermana de Vero Pérez, llega también al Club América. El cambio en la dirección técnica, seguramente también cambiará el chip de varias jugadoras, y creo que ya va formando una columna vertebral en lo que podría ser la alineación hacia el próximo torneo, y también, pues, que ya están en Estados Unidos en una pretemporada. Entonces, te habla de que más allá, como tú dices, del cuerpo técnico, pues, el cuadro americanista se está preparando bastante bien de cara al próximo torneo. Claro, y Liliana Sánchez, a ti te agrada la llegada de Eva Espejo al conjunto de Rayadas de Monterrey, finalmente, pues, se terminó, determinó por cortar el proceso de Héctor Becerra al frente del conjunto regimontano, y se le da la oportunidad a una estratega que, pues, actualmente ya no dirigía, estaba como directivo, o mejor dicho, en la parte superior, digámoslo así, de las tusas del Pachuca, como directora deportiva, y ahora, de nueva cuenta, regresa a los banquillos, y no lo sé, ¿te agrada la llegada de Eva Espejo? Pues, mira, yo creo que Monterrey fue inteligente, porque se lleva a una jugadora que tiene experiencia, que conoce el medio, que sabe del fútbol femenil aquí en México. Recordemos que Eva Espejo es una de las pioneras de las pocas entrenadoras que se mantendrán en la Liga MX Femenil en este campeonato. Hoy arrancó la Copa MX con un título con las tusas del Pachuca, venciendo a Tijuana en las instalaciones de la Casa del Fútbol, allá en Toluca, la Federación Mexicana. Hizo un buen papel, había jugadoras con mucho talento, la verdad, llamó muchísimo la atención el equipo, el sistema de juego de Eva. Luego llega con Pachuca a la primera final, que pierden ante Chivas Rayadas del Guadalajara. Y de ahí, bueno, pues yo no puedo lograr ese espectáculo que daba Pachuca, que en su momento está dando ahorita a Tigres, ¿no? Entonces, ahora, con el material humano que tiene con Rayadas del Monterrey, pues, la verdad, se puede dar el lujo de formar un equipo competitivo, pero sobre todo, un fútbol agradable para toda la afición. Entonces, yo creo que sí, aposta por una estratega mexicana, una estratega, insisto, que conoce el medio, que sabe de qué mano echar de algunas jugadoras, a quién se llevará, a quién dejará fuera, y sobre todo el manejo de grupo, que se habló mucho anteriormente, que era lo que estaba fallando ahí en Rayadas, que no había ese entendimiento con el director técnico, que se va a mantener en la institución. Tito Becerra se va a quedar ahí como parte fundamental ahí en la institución, tomando otro cargo. Pero simple y sencillamente, yo creo que veo muy bien la llegada de Ebe Espejo, por lo que les comento, y sobre todo, bueno, pues, por el carácter que tiene para hacer buen manejo de grupo. Entonces, le deseamos la mejor de las suertes. Sabemos que ahorita estaba en otro tema, que llevó a jugadoras importantes al Pachuca, ya para lo que es el próximo campeonato, como Lucero Cuevas, entre otras. Entonces, pues, habrá que esperar qué lleva para las rayadas del Monterrey, donde el presupuesto siempre es alto, y sobre la consigna que es alcanzar los primeros. Creo que cómo trabaja Ebe Espejo, llega a una institución mucho más mediática, llega a una institución mucho más grande, llega a una institución que, pues, ya te exige mucho más, que son títulos. Yo todavía no entiendo este proceso, y ojo, y lo digo con toda la honestidad, y me dirán, ¿cómo que no entiendes? Pues, sí, no entiendo. Pues, entonces, en este proceso de cinco meses, que estuvo como directora deportiva de Pachuca, que le llegue a esta oportunidad y sale, este, pues, también ya Toña Is pedía algunas, ya pedía algunas bastantes más cosas para su primer equipo. Entonces, pues, al final de cuentas, Ebe Espejo lo que tiene que entregar son resultados, de igual manera, ¿no? Porque así es como se exige en rayadas de Monterrey, o así se debería de exigir en rayadas de Monterrey. De hecho, por eso, pues, muchos querían fuera Tito, ya está fuera. No todo es, ahora ya todos somos felices y estamos todos contentos, ¿no? Porque no es así. Sabemos que en ningún lugar es así. Se tiene que trabajar. Ella se tiene que adaptar a estos nuevos modelos de trabajo y tiene que funcionar, ¿no? Porque yo también decía y comentaba, bueno, también algunas jugadoras de rayadas, creo que se quedaron muy cortas de las expectativas que se tenían con ellas y no rindieron lo que debían de haber rendido en el terreno de juego. Entonces, ver si Eva las puede recuperar, si no las puede recuperar, ¿saben qué? No entran en planes. Voy a traer a otras jugadoras que creo que sí pueden funcionar mejor. Son todas estas situaciones que todas y cada una se va a comentar, se va a argumentar al respecto y tendrán que estar acostumbrados. Ahora sí tendrán que acostumbrarse más al foco, ¿no? Claro. Ahora, Sofi, pasando a otro equipo que también tuvo movimiento en el banquillo, Pumas ya, bueno, hace unas semanas había dejado en libertad, por así decirlo, a Liana Dávila y llega Karina Baez al banquillo de las universitarias. No sé qué te haya parecido también este movimiento, si crees que Karina sea la indicada para llegar a Ciudad Universitaria. Sí, sí, me parece la indicada, me parece un gran movimiento del club universitario. Recordemos que Karina Baez también estuvo, bueno, estuvo mucho tiempo en Tigres, entonces eso habla del gran currículum que trae consigo, ¿no? Este es un gran paso. Me parece que todos ganamos con este movimiento. Pumas gana, obviamente, teniendo una nueva idea en el banquillo tácticamente después de tantos años de Liana Dávila, que no digo que hayan sido malos, sino que es refrescar esas ideas que trae el club universitario. También con el buen plantel que le pusieron a Ileana el torneo pasado, me parece que Karina podría hacer nuevas cosas con estas futbolistas, probar nuevas cosas con el gran plantel que ahora tiene Pumas. Gana Karina Baez porque es un paso nuevo en su carrera, porque se va a dar a conocer como directora técnica, porque es un muy buen proyecto y creo que ganamos las y los aficionados porque de nueva cuenta tenemos a otra mujer en el banquillo, tenemos a una gran profesional que, bueno, para quien no la conozca, pues ahora será el torneo en el que se podrán ver todas sus ideas en el terreno de juego. Así que me parece que con este movimiento ganamos absolutamente todos. No sé si Ileana Dávila, que ojalá encuentre otro proyecto, pero si es así, me parece que ganamos absolutamente todos. Sí, claro. Ahora, Liliana Sánchez, a tu parecer, Karina Baez, ¿está lista para tomar un reto como lo es Universidad Nacional? Claro. Ella estuvo en la Copa MX con Neva Espejo, era su auxiliar técnico. Entonces, traerlo de la Copa, traerlo de la primera final de la Liga MX Femenil. Ella no es ninguna improvisada. Les quiero platicar que ella es egresada de la máxima casa de estudios. Ella también fungió como monitora en la institución de Pumitas. Conoce bastante bien a muchas de cada una de las jugadoras. Ella dirigió un equipo del representativo. Ella dirigió a niños Pumitas. Ella viene de la facultad de Derecho. Entonces, no es ninguna improvisada porque ella estuvo de auxiliar técnico con Eva Espejo en la Copa, en la primera final. Luego recibe la invitación de Tigres. Ya es subcampeona. Entonces, además, es una mujer que le gusta mucho trabajar en el aspecto técnico-táctico. Le gusta ser perfeccionista en el terreno de juego. Le gusta mucho trabajar este tipo de situaciones con cada una de las jugadoras, sacando virtudes, afinando algunos detalles que no le gustan. Ella es muy metida en la táctica, pero también es una persona que escucha, es una persona que está muy cerca de las jugadoras, hace buen grupo. Entonces, yo creo que a Pumas de la Universidad le viene bien a un lado que también le deben de traer algunos refuerzos, tomando en cuenta de que hay algunas jugadoras que salieron, que no estarán más en la institución de este conjunto universitario, y simple y sencillamente de ser la mejor de las suertes, ¿no? Una, porque es hecha en CEU, es formada de esta institución universitaria, y la otra, porque, bueno, pues es un reto muy importante para ella, después de ser auxiliar técnico de Bespejo, de ser auxiliar técnico de Roberto Medina, después de venir con el gran cartel del bicampeonato, entonces, yo creo que puede dar de mucho que hablar Karina Baez por los argumentos y por el gran talento que tiene ella tanto tácticamente como grupalmente con las jugadoras, entonces, yo creo que fue una muy buena elección, y qué decir, conoce bastante bien el medio del fútbol femenil, y es muy preparada porque también está muy pendiente de lo exterior. Claro, y yo creo que muchos aficionados de Pumas, ya con lo que ahorita dijo Sofi, y lo que acabas de decir tú, Lili, se deben de estar emocionando, claro, para lo que será la siguiente temporada, porque creo que tienen jugadoras interesantes, es un plantel que, pues, creo, puede venirle muy bien este cambio de aires, y sin duda con Karina Baez podría ser protagonista de la siguiente campaña. Ahora, Fernando Rodríguez, este, ha habido muchos movimientos, uno que sí me llamó la atención es de que en Pachuca, ya hablamos, obviamente, de la salida de Eva Espejo, pero hace poco se decía, va a venir Charlín, va a venir Charlín, y la que terminó llegando, pues, fue Lucero Cuevas, que, pues, no, no, no tengo nada en contra de ella, ni mucho menos, pero, pues, este, pasamos de acá a acá, ¿no? En la cuestión de la expectativa a la realidad, ¿no? Ya no se hackearon cuentas de Twitter, Juan, hay que destacar en este aspecto, ya no se hackearon cuentas de Twitter, bueno, al final, pues, sigue perteneciendo a la misma familia, que es Grupo Pachuca, pasa de Leona al conjunto de Tuzas, veremos cómo funciona Lucero Cuevas en este aspecto, veremos cómo funciona bajo las órdenes de Toña Is, qué es lo que quiere, qué es lo que pide Toña Is de ella, Lucero en algún momento fue una de las mejores, si no la mejor delantera mexicana que tuvo esta liga, dejó de serlo, bajó muchísimo su nivel, con León nunca se pudo encontrar y eso que creo que sí se le dieron todas las oportunidades del mundo y por alguna X, Yozeta Razón no pudo acoplarse en este sentido, veremos si en Pachuca Lucero puede recuperar, porque creo que en este proceso, pues, es de recuperar a la jugadora, no es de recuperar, que recupere la confianza, que recupere el instinto goleador que en su momento tuvo y ya después veremos si pasa un año, pasa año y medio, regresa a América, que es donde ella en verdad quiere volver a estar, aunque en este momento pues dudo que eso suceda. Sí, de acuerdo, Sobía Moreno, ¿te parece que Lucero Cuevas puede resurgir en Pachuca? Me gustaría pensar que sí, porque la verdad es que el nivel que mostró Lucero Cuevas en los primeros torneos de la Liga MX Femenil fue superlativo, la verdad era una jugadora que emocionaba que de un balón que iba a la banda prácticamente te hacía un gol, o sea, hacía goles de todos colores y sabores y me parece una combinación muy interesante lo de Toña Is y Lucero Cuevas, porque Toña Is ya recuperó a Viri Salazar que también venía bajando un poquito el nivel, este torneo la recuperó, empezó a hacer goles de nuevo, no se habló tanto de ella, pero también muchas asistencias con Pachuca, entonces, pues por ahí podría armar una dupla matadora, ¿no? Con Cuevas y con Salazar y pues emociona, creo que emociona que Lucero Cuevas esté en un equipo en donde también creo que va a ser mucho más arropada como lo era en América, porque si bien llegó a León no es que tenga nada en contra de este equipo, pero pues el plantel quizás no era lo ideal para una jugadora como Lucero Cuevas, no le ponían tantos balones como si en América y después de todas estas polémicas de cómo salió del Club América, luego su pasaje por Cholos de Tijuana, después llega León, entonces me parece que sentar bases, que volver a sus orígenes y una directora técnica como Toña Is podría recuperar a una futbolista como Lucero Cuevas y sí me ilusiona, sí me ilusiona esta nueva incorporación porque creo que podríamos recuperar a una muy buena delantera y ahora con los muchos llamados a selección no me quiero adelantar, pero eso debe de ser una motivación también para ella. Claro, oye Fer, ahorita que hablaba de dupla Sofi, una dupla Cueva Fox, Fer. Disculpa Juan, perdón, se me fue, no te alcancé a escuchar, ¿cuál? Una dupla, ya sabes, Lucero Cuevas, Norma Palafox. Ah, no, tremendo, le mandamos un saludo a Norma allá a Exatlón, esperemos le siga yendo muy bien, no, 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 al final acá lo que se quiere pues ese futbolistas comprometidas que estén pues obviamente con el proyecto y que vayan pues caminando, ¿no? Junto con él que vayan compitiendo. Bueno, ya. Fer, pero perdón, ya me voy a meter en la polémica de Norma Palafox. Venga, Sofi. Si te pagan como te pagan en la liga MX femenil, pues yo creo que tienes todo el derecho a acceder a otro tipo de proyectos. Yo lo sé, Sofi, totalmente de acuerdo con eso, o sea, yo no tengo, o sea, digamos que lo que yo critico no es que se vaya a Exatlón, ella puede irse y si tiene proyectos de marcas que sea emprendedora empresaria, adelante, o sea, fantástico, pero aquí lo que sí es de que dices, bueno, firmo con Pachuca, me voy y regreso y todo pues sano y salvo, ¿no? Todos felices y contentos cuando al final de cuentas hay jugadoras que sí están ahí, sí están compitiendo y sí se están buscando un lugar, ¿no? Creo que ese es el tema, ¿no? No, independiente, y ya lo hice y esta es la segunda vez que lo hace, entonces, y entonces al final de cuentas, pues digo, que le vaya todo el éxito y que ella cumpla con los objetivos que tiene y con los planteamientos que tiene ella independientemente del fútbol femenil, pero al menos que sí, pues por lo menos no, 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 no de repente no salga con ese de nuevo y a la siguiente regreso. Ahí, la culpa la tiene la directiva, ¿no? Porque al final de cuentas estás ocupando un lugar y le estás pagando a una jugadora que simple y sencillamente pues brilla por su ausencia. Tendrá ese marketing importante que cuando llegue se verá si hace ese click con la gente de Pachuca, si hace ese click con jugadoras de mucha experiencia de Pachuca, porque no creo que sea como agradable de que tú te estás ganando el lugar toda la temporada, le estás llenando el ojo a la directora técnica y que llegue alguien por marketing o por, esperemos que sea por talento y que ocupe esa plaza, ¿no? Eso también tendrá que verlo muy bien Toña Is para mantener el grupo, porque insisto, no creo que sea muy agradable para las jugadoras que están luchando por un puesto y que están haciendo pretemporada y que llegue otra y que simple y sencillamente la banquier, si le rinde, qué bueno, ¿no? Que llegue al 100% físicamente y que entienda el sistema táctico de Toña, porque hemos visto que Toña ha dejado en la banca jugadoras de mucha experiencia y a otras ni siquiera las ha convocado que eran inamovibles para el espejo, entonces, yo insisto, ahí la culpa también es de la directiva y habrá que esperar que Norma cuando regrese pues simple y sencillamente pues haga valer esa capacidad o al menos ese talento que la directiva de Pachuca vio, ¿no? Porque si no hace goles y si no marca diferencia pues simple y sencillamente pues será una mala inversión para el club. Totalmente de acuerdo. Ahora, ya para cerrar el tema de transferencias que mira que todavía hay muchas que no hemos comentado, pero... Sí, sí. que Lucero llegará sola, ¿no? No llegará con Esmeralda Verdugo que en diferentes equipos la acompaña entonces también va a ser algo muy importante para ella, ¿no? Que era hacia Mancuerna. En León casi no jugaba Lucero. De repente entraba de cambio pero no fue la jugadora inamovible que la llevó al bicampeonato con las Águilas de la América entonces será un reto importante para la nueva jugadora que alguien dice. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y bien ya lo mencionaban ustedes, ¿no? Será interesante ver si hay un clic con Toña Is. Creo que es interesante ver esta combinación ya en lo que será la siguiente campaña pero bueno, ahí está la incorporación de una jugadora que tenía muy buenas condiciones y que ahora tiene la oportunidad de volver a mostrarlas. Bueno, repito, ya para redondear ahora sí el tema de transferencias nos estaba faltando una importante Sofi y es el regreso de Cecilia Santiago a México viene a Tigres y algo le faltaba al conjunto campeón de la Liga MX femenil bueno, pues todavía se sigue haciendo más poderoso llega una guardameta que viene de ser campeona en Holanda y ahora a ver quién para el conjunto felino Sofi No, absolutamente nadie me parece que era la única posición sin ofender a las porteras felinas que no era top en Tigres que no era nivel selección nacional en Tigres porque en todas las demás posiciones tienes una o hasta dos jugadoras de gran nivel entonces creo que ahora con la incorporación de Cecilia Santiago que seguramente le dolió a muchos americanistas que no regresara al conjunto azul crema pero sí va a ser muy interesante lo de Ceci porque también al no jugar allá en Países Bajos me parece que estaba también perdiendo esa hegemonía que tenía en el cuadro en el arco mexicano en la selección mexicana en la última ocasión contra España fue muy criticada por un gol me parece que fue el segundo fue muy criticada y las porteras de la liga MX pues también van en ascenso también vimos a Emilio Alvarado entonces me parece que también Ceci Santiago lo hace como un movimiento de tener más continuidad de tener mucho más roce en una liga y por lo tanto mantener ese nivel que le hemos conocido por muchísimos años porque Ceci Santiago está en selección nacional desde que tenía desde que era un adolescente prácticamente así que bueno hizo el sueño europeo también recordar que es la primera mexicana que juega en dicho país la primera campeona de esa liga entonces regresa con bombo y platillo a una liga MX y será un placer verla en tierras mexicanas de nuevo claro Eliana Sánchez regresa Ceci Santiago y todavía faltan las extranjeros para Tigres Sí la verdad que bueno como cada semestre pues Tigres nos tiene acostumbrado a traer jugadoras de experiencia de buen cartel y en la portería que era el talón de Aquiles del conjunto universitario pues simple y sencillamente pues era la opción de traer a gente como Ceci Santiago ¿no? que ya fue campeona en la liga mexicana viene campeona del PSB entonces simple y sencillamente a mostrar esa experiencia sabemos que no tuvo muchos minutos de los que ella hubiera pretendido pero bueno pues aquí en la liga mexicana estará siendo pretemporada ya le dieron la bienvenida ya en Tigres las jugadoras que están participando con selección nacional entonces nos deseamos el mejor éxito a Ceci Santiago en este regreso al club de la liga claro que sí y bueno el otro tema que también tenemos ahí en la agenda y tenemos que mencionarlo la derrota de la selección mexicana cinco por uno ante su similar de Japón y vaya este yo 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 entiendo que es un proceso que apenas vamos empezando Sofi a mí perder nunca nunca me ha agradado nunca me ha agradado ver perder al conjunto mexicano y yo no sé a ti qué sabor de boca te ha dejado esta derrota que es dura la verdad es cierto fue en tierras niponas el equipo japonés es fuerte actualmente en su división femenil pero no sé si esta sea la realidad del conjunto mexicano realmente hay tanta diferencia ahorita entre México y Japón sí Juan la respuesta es sí digo a mí tampoco me gusta perder pero ahora la pregunta un poco te la regreso a ti ¿qué preferiríamos? ganar 6-0 contra la sub-15 acá en el CAR o perder 5-1 con una selección top en el ranking mundial de selecciones femeniles está en el ranking 11 de todas las selecciones Japón tiene mucha experiencia tiene muchos mundiales tiene demasiado roce internacional sus futbolistas juegan de memoria se conocen a la perfección y además pues en sus respectivas ligas es a un gran nivel respondiendo a mi propia pregunta la verdad es que yo prefiero una goleada frente a Japón que 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 la selección golea su similar sub-15 sub-20 o sub-lo que sea en el CAR ¿no? me parece que sí sí ha habido diferencia en este proceso de Mónica Vergara que a pesar de perder contra España y Japón ya te estás poniendo un nivel de de primer nivel valga la redundancia ya ya son selecciones nacionales que que ganan copas del mundo que compiten por por los mejores lugares en en el ranking entonces me parece un proceso muy importante sí creo que estamos todavía lejos me parece que si bien ha habido un gran avance en estos últimos años gracias a la liga gracias a los procesos gracias a muchas cosas me parece que sí todavía estamos no uno sino yo me atrevería a decir que hasta dos escalones abajo de selecciones como Japón ahora viene la prueba de Estados Unidos que también será bastante complicada pero pero hay que verlo como como es ¿no? es un partido amistoso como tú dices fue en tierras niponas también hay que ponernos a pensar en eso se viajó el jet lag todo o sea fue en sus condiciones y bajo sus términos que hubo estos partidos ¿no? entonces me parece que el el simple hecho de haberle competido 70 minutos a una selección como Japón porque si bien el marcador fue 5 por 1 en el minuto 70 estábamos 2-1 2-1 y eso me parece lo más valioso de estos partidos de preparación pero yo no sé qué opinen ustedes no claro claro y es bien interesante porque ahorita voy contigo Liliana Sánchez ahorita ya mencionaba algo que es bien interesante Sofi y me quedó también dando vueltas en la cabeza ¿a ti te parece Lili que de pronto no sé sobrevaloramos el nivel de nuestra liga pensamos que estamos en un nivel más superior y ahora que nos topamos ante estos rivales que son también de gran calibre pues nos terminan dando un baño de realidad o qué es lo que pasa por lo que ahorita se vino un descalabro tan fuerte ante Japón y previamente también ante España mira yo ya se los había dicho en estas emisiones antes de que encarara en Japón que el resultado iba a ser negativo ¿por qué? porque sabemos que Japón pues es una potencia la selección mexicana de fútbol sí tiene jugadoras de experiencia muchas de ellas campeonas muchas de ellas que participaron en Europa pero pues está haciendo en estos momentos un nuevo ajuste Mónica Vergara y eso se iba a reflejar lo que sí es muy importante enfrentarte a este tipo de rivales que sabes que te van a exigir que jugando a medio gas pues te van a hacer ver mal y ahí obviamente tienes que sacar tus conclusiones algo que sí llama la atención que no hay gol del equipo mexicano que está faltando varios partidos y no ha hecho gol entonces ahí tendrá que trabajar mucho Mónica Vergara en quién será la que se eche al hombro y quién hará los goles rescatable lo que hay hace Alisson González a nivel personal hace su debut en la selección mayor y hace un gol entonces eso es es muy importante pero las de experiencia también habrá que ver las que están en Europa como Kenti Robles que desafortunadamente pues no fue como gran aporte para este representativo mexicano y en cada línea tendrá que ver de Mónica Vergara qué está pasando cómo aguantas los partidos pero pues no metes goles y sin goles pues no ganas entonces yo creo que son este tipo de partidos que te sirven para reflexionar para ver en qué nivel en qué nivel en estos momentos pues no te puedes poner como a la par de Japón porque sabemos las condiciones que tienen cada una de las jugadoras y las condiciones que tienen cada una de las nuestras al margen de que bueno pues ahora ya tienes una liga que tienes una preparación física que tienes ya más conocimientos de cuestiones técnicas tácticas que esto le ayuda a cada uno de los entrenadores que ya no llegan de cero las futbolistas que ya tienes ese roce que ya sabes manejo de prensa que ya sabes cómo enfrentar los diferentes estadios con público o sin público pero yo creo que sí hay que trabajar mucho en la cuestión táctica y en la cuestión de quién va a ser los goles también cómo defender se hablaba mucho de que o escuchaba mucho que estaban hablando de de Sierra ¿no? de de Stephanie Mayor Stephanie Mayor que hizo un buen papel con Tigres sabemos la experiencia pero que en selección mexicana pues sí le costó por ahí un poquito al menos en este partido contra Japón y es estamos hablando de jugadoras de experiencia entonces yo creo que este partido sí te deja mucho para trabajar mucho que pensar y donde obviamente seamos sinceros todavía México no está al nivel de esas potencias como lo decía en la emisión anterior no podemos esperar sería maravilloso esperar que México le ganara pero la realidad es que no le iba a ganar ahora también importa mucho las formas de cómo pierdas exacto sí claro totalmente de acuerdo y otro tema complementando eso que acabas de mencionar Lili la defensa también ¿no? hay que hay que trabajar mucho en ese sentido ¿no? hablamos de que en los últimos dos partidos les metieron ocho goles a las jugadoras mexicanas que fueron entre el partido de España y este ante su similar de Japón entonces no solamente arriba sino también el cuadro bajo tendrá que poner mucha atención para los siguientes compromisos y es que Fernando Rodríguez ahora se viene Estados Unidos ¿eh? así es USA National Women's Team bueno creo que hay muchas bueno al final me gustaría saber las conclusiones las verdaderas conclusiones de Mónica Vergara de estos partidos honestamente creo que sería muy interesante saberlo porque pues yo veo que de repente en la convocatoria se debe se debe preocupar Mónica o no bueno no sé tú dime yo creo que sí o sea yo creo que sí porque al final de cuentas o sea tú puedes saber a lo que vas ¿no? y obviamente México sabe que va pues que las probabilidad más altas de que perdiera contra España que estaba en ese momento preparándose para la la Eurocopa y que además no sacó su cuadro titular y pues sabes que la desventaja la tienes contra Japón ¿no? y que pues muchas de estas futbolistas están viviendo sus primeros momentos o sus primeros grandes viajes con selección nacional también esa es la realidad pero creo que de cierta manera pues tampoco al envión anímico a la motivación del grupo pues le viene viene tantas derrotas tan seguido o en partidos tan continuos con selección mexicana eso es mi manera de verlo o esa es mi apreciación entiendo el roce que debe de existir entiendo que pues al final así muchas veces te curtes porque también esa es la realidad pero pues tampoco creo que derrotas tan consecutivas sea lo positivo para este conjunto que en muchos casos va iniciando también desde la convocatoria pues o sea no sé una Jocelyn Orejel que pues venía de una lesión que prácticamente no jugó en toda la temporada es convocada de repente pues ciertas futbolistas que tal vez no estén en su mejor momento pero que te pueden aportar entiendo que hay veces en las que pues no funciona no el caso de Kenti Robles que no dio un buen partido ante Japón también esa es la realidad y ante Estados Unidos que podemos esperar pues es ver que podemos o cómo lo va a tomar Estados Unidos son dos partidos si no estoy mal son dos partidos que se van a jugar contra ellas Estados Unidos obviamente también tendrá sus objetivos de enfrentar a México y México es ver verdaderamente qué es lo que busca qué es lo que quiere qué es lo que propone defensivamente a la ofensiva porque al final pues no son vuelvo a lo mismo no son partidos fáciles no es una este nada más un viaje de campo definitivamente tienen que competir mejor y tienen que empezar a aprender justamente ¿no? hacer trabajo más específico que se vea que tal vez en una pelota parada a Mónica Vergara le gusta marcar por zona pues que se vea la marca por zona o que se vea la marca este personal o que de repente ciertos movimientos que veamos a un Stephanie Mayor sabes que vas a ser más protagonista quiero que participes más del juego por tal sector o por tal banda obviamente contra Estados Unidos pues la premisa ¿no? las probabilidades de ganarle son menores mucho menores pues la mejor selección de este bonito planeta pero pues todo puede suceder no son 90 minutos pero al final de cuentas sí es nada más conocer qué es lo que busca qué es lo que quiere ver o sea al final de cuentas pues nada más es este proceso de los viajes para ver dónde estamos parados pues te creo que estoy de acuerdo con Sofía en que México está pues dos escalones abajo ¿no? completitos y es ver cómo vas a empezar a crecer qué jugadoras ya puedes empezar a utilizar mucho más qué duplas qué parejas ¿no? porque al final de cuentas pues creo que esto estas giras le dan esa oportunidad ¿no? de tener mucho más tiempo pero también utilizar ese tiempo para empezar a conjuntar mejor a este grupo ¿no? que al final de cuentas la sinergia es buena la sinergia es positiva pero pues hay que empezarlo a trasladar y que se vea cada vez más en la cancha eso eso es lo que lo que creo claro no y de Estados Unidos Fer aunque mandar a las suplentes de todas maneras es un cuadro de respeto es un cuadrazo y tenemos que tener mucho cuidado evidentemente en este par de compromisos que bien lo mencionas también habrá que esperar para ver cuáles son las convocadas de parte del conjunto de las barras y las estrellas ahora Sofía de igual forma me gustaría preguntarte ¿tú crees que le ha estado haciendo falta a este equipo mexicano? ¿le falta acoplamiento? ¿algo de nivel en el tema individual? ¿cuál crees que es realmente ahorita el tema en el que se deba de trabajar más? a ver le falta paciencia yo doy respuestas que nunca les gustan pero a ver paciencia también muchachos porque el proceso de Mónica Vergara lleva meses lleva meses y hasta ahora ha sido la convocatoria con mayor cantidad de días digamoslo así es hasta ahora que ha tenido muchos días por el torneo por muchas situaciones que ha podido tener al grupo ya complementado digamoslo así por varias semanas entonces paciencia paciencia porque si hablamos del nivel de los rivales pero yo a diferencia de Fer si veo el trabajo táctico y técnico quizás no en las marcas quizás no en eso pero en la transición de balón a la ofensiva me parece que las jugadoras empiezan a tener una idea de lo que quiere jugar Mónica Vergara entonces me parece eso y bueno ya en el tema futbolístico me parece preocupante la defensiva eso más que a Lili que le preocupa el gol me parece que vamos de atrás para adelante vamos primero tienes grandes porteras me parece que la portería la tiene segura ahora vamos con la línea defensiva ¿no? pero Sofi ¿te gustó Emilio Alvarado? Emilio sí me gustó me pareció que titubeó en un par de ocasiones pero me gustó me gustó su trabajo pudo evitar me parece que hasta tres goles si no no la sienten ustedes que está mucho como dirán los guardametas cargando el arco sí le cuesta un poco salir sí de acuerdo pero no me parecería el problema principal de la selección mexicana al final si no te tiran tanto si no te llegan tanto es más probable que las porteras puedan responder ¿no? exacto pero lo que vio Emilio Alvarado pues sí fue un tiro a gol prácticamente pero si nos vamos al aspecto táctico técnico como dirán los entrenadores pues tu primer jugador es el portero y de ahí vas acomodando líneas entonces sí el trabajo defensivo y trabajo de portería también es importante yo siento que sí habrá paciencia pero ya cuando vas a encarar partidos oficiales dudo mucho que la gente tenga paciencia y ahí es donde se cuestionará el trabajo de Mónica Vergara si sí o si no ella ya viene si viene un trabajo muy importante desde Christopher Cuellar desde Leonardo Cuellar es un trabajo que tienen desde hace años entonces ahora lo está perfeccionando a su estilo porque pues no podemos decir es que ya se borró lo de los anteriores técnicos porque bueno es un proceso que vienen trabajando desde la suprudencia sí sí de acuerdo y digo yo creo en la paciencia precisamente en estos juegos amistosos pero de acuerdo contigo Lili en el momento en el que empecemos a disputar torneos oficiales que se juegue un pase al mundial un pase a juegos olímpicos pues ahí habrá que empezar a poner esta presión pero creo que ahorita en los primeros juegos amistosos y contra las elecciones a las que se está enfrentando México pues habría que tener un poquito más de pues sí de paciencia me parece oye Sophie fíjate que aquí tiempo atrás y Fer no dejarán mentir yo una vez planteé así la teoría loca porque nada más era eso era un juego de decir oigan y si vestimos a tigres de verde y lo mandamos a probar suerte arriba porque obviamente es un equipo que ya está muy bien acoplado es un equipo que ya se conoce que ya evidentemente tiene un estilo de juego definido y lo ponemos obviamente a probar suerte en otros lados ahorita en un partido amistoso no se podría hacer no podríamos probar suerte está totalmente descabellada esa idea ¿qué te parece Sophie? Sí la originó la originó Juan y se armó un súper debate de eso ¿no? en Twitter después de precisamente el partido contra Japón algunos aficionados empezaron a precisamente ¿no? a promover eso a que tigres sería más competitivo que esta selección y demás mira me parece que tigres tiene muchísimas jugadoras destacadas tan solo esta convocatoria ¿no? volteas a ver y hay como ocho tigres en la cancha o sea tampoco es tan descabellada la idea pero sí me parece que hay que dar oportunidad a más futbolistas también hay que recordar que tigres es uno de los equipos con más reflectores obviamente porque son las más campeonas son las bicampeonas pero también o sea te habla un poco de que la gente no vea otro equipo ¿no? hay jugadoras que se han ganado su llamado a selección hay jugadoras que te responderían muy bien en ciertas posiciones me parece que acá el problema fue la defensiva porque pone a Bianca Sierra de central Bianca Sierra no es central Bianca Sierra es lateral y se ha ganado un lugar por cómo juega de lateral entonces la gente empezó a decir como no pues llévate a Greta Espinosa Cristina Ferral que sí me parece hubieran hecho una gran dupla ya que se conocen y pudieron haber enfrentado este partido así pero vuelvo a lo mismo son partidos de preparación y me parece que Mónica también ha dado oportunidad a ver a muchas futbolistas incluso cuando el partido ya estaba perdido pues empezó a meter a futbolistas a Jocelyn Montoya la mete de cambio también para que viva esa experiencia con selección nacional entonces son este tipo de movimientos y este tipo de convocatorias que se entienden por eso no solamente lo ve por ganar porque sí a todos nos gusta ganar sino es para que las futbolistas empiecen a agarrar esa experiencia para que tengan esa experiencia y quizás el día de mañana si se nos presenta un partido oficial que tengas que ganar sí o sí pues llamas a la defensiva de Tigres no hay de otra se conocen ok ya va a estar Cési Santiago entonces que se conozca toda toda la línea defensiva y podría ser pero no me parecería quizás justo ¿no? por el nivel mostrado por otras futbolistas de otros clubes claro sí claro digo al final yo reitero y Fer te sigo a ir nada más una idea loca que salió y desde pronto pero de pronto sí evidentemente y más por lo que bien acabas de mencionar que a lo mejor se empiezan a utilizar a jugadoras que no están en su en su posición habitual en otro lado ahí es como que ya empiezan los cuestionamientos y más por evidentemente la forma en la que terminó el resultado pero bien lo comentan ya después de hablar con ustedes creo que este ya ya estamos un poquito más tranquilos pero no es tan descabellado la varonil sí sucedió el comando Puma ustedes recordarán con Hugo Sánchez y fue Pumas a representarnos con Selección Mexicana de Fútbol digo descabellado no es la la idea que plantean ustedes sería pues sería interesante ¿no? ¿verdad Tigres? y es que al final Tigres ya es la columna vertebral de la Selección Nacional veas los partidos que veas ya lo ya lo es entonces pues sí es importante bueno a nivel internacional Tigres nos va a representar así que ya veremos a este conjunto universitario ya en Juntos Internacionales sí y bueno apuntar precisamente el próximo primero de julio será el primero de los dos encuentros ante su similar de Estados Unidos creo que es una prueba en donde se tiene que poner lo mejor que se tiene ¿no? del equipo mexicano este sea de los colores que sea sea de Tigres Rayada Chivas Atlas no sé porque ya en esa ocasión pues es el mejor parámetro que existe hoy por hoy en la actualidad en el fútbol femenil y ojalá ojalá que más allá del resultado se vea un buen funcionamiento que creo que es lo que a muchos nos ha espantado un poquito porque vuelvo a repito más allá de que perdieras porque era lo presupuestado ha habido lapsos que sí sí son como que un poco preocupantes pero bien lo menciona Sofi vamos a calmarnos ya mejor nos tomamos un tecito lo que sea y ya ya más adelante ya más adelante vamos a preocuparnos ¿no? ustedes tranquilos yo preocupado y bueno chicas pues ya se nos acabó el tiempo de verdad muchísimas gracias por haber conversado un rato fútbol femenil con nosotros se nos fue rápido el tiempo ya más adelante igual estaremos abordando más de las contrataciones que se sigan suscitando en la liga MX femenil de cara a la siguiente campaña hasta el momento no ha habido el anuncio de jugadoras extranjeras eso sí me llama la atención pero en cualquier momento yo creo que hay la primera ya de ahí empezarán los siguientes equipos a replicar pero por lo pronto pues como siempre un placer que hayas estado con nosotros Sofía Moreno el placer es mío muchísimo gusto como siempre platicar de fútbol femenil se me pasa rapidísimo ya ni podemos entrar bien en las polémicas pero cuando quieran invítenme a pelearme aquí y con gusto ha sido un placer Fer, Lili Juan muchísimas gracias por la invitación y que tengan muy buena noche muchas gracias Sofía Liliana Sánchez como siempre un placer que estés con nosotros no muchísimas gracias Juan, Fer, Sofía un gusto estar platicando de fútbol y sobre todo bueno pues son puntos de vista totalmente diferente que nutren que arman polémica que al final de cuentas los que están conectados con todos nosotros bueno también tendrán el suyo y todos son válidos entonces esperar yo creo que el primer equipo que va a traer extranjera será Pachuca y serán españolas así que a ver de cartel habrá que esperar queda grabado ahí él lo dijo primero Lili aquí en Pamoleros y ya nos vamos Fernando Rodríguez vámonos Juan agradecerle a Lili por supuesto Sofía saben que siempre es un gusto pues que estén con nosotros para poder platicar debatir ya Juan y yo ya estamos más tranquilos no entramos tanto en pánico en este sentido no pero todo bien también pues hay ojo hay que recordar que ya de manera ahora sí oficial legal y con todas las de la ley ya el fútbol español femenil es profesional ¿no? entonces pues creo que también será interesante y pues México de una u otra manera bueno o malo pues siempre parece ser un destino atractivo entonces pues nada más es ver qué tienen para ofrecer ahora sí ya en una en una realidad en ese concepto pero bueno todavía queda un verano bastante largo hay que hay que recordarlo todo puede suceder entonces pues habrá que esperar y y ver qué es lo que qué es lo que sucede en esta liga completamente de acuerdo ya lo estaremos analizando en las próximas semanas muchísimas gracias chicas les mandamos un enorme abrazo hasta la próxima